El grupo de carabineros de la policía realizó el acompañamiento en la glorieta principal en la vía Río Frío de la venta de productos realizados por campesinos en una vitrina agroproductiva vial en donde fueron expuestas verduras, frutas y productos artesanales. El acompañamiento que realiza el grupo de carabineros a los campesinos que emprenden con la venta de los productos que siembran y cosechan es una apuesta al fortalecimiento de la comunidad rural del valle. Estamos realizando una vitrina agroproductiva vial, como ustedes lo pueden apreciar, en la glorieta principal vía Río Frío donde seguimos apoyando a las familias campesinas más desfavorecidas, donde ellos vienen, exhiben sus productos y de esta manera pues tienen un ingreso para así tener una mejor calidad de vida. En esta oportunidad las zonas rurales ofrecieron el resultado de su cosecha de verduras y frutas además de productos artesanales como vino, crema de café, entre otros. Tenemos frutas, tenemos hortalizas, tenemos vinos, tenemos cócteles, productos de aquí de nuestra región, artesanales donde queremos que la comunidad se integre, los viajeros, los turistas que a esta hora viajan por nuestro bello departamento del valle se acerquen y conozcan de este programa. Desde hace seis años el grupo de carabineros llevan apoyando estas vitrinas agroproductivas de las zonas rurales para que la comunidad campesina del centro del valle puedan realizar sus ventas sin intermediarios. Los vinos y los cócteles son del municipio de Santa Elena, jurisdicción de Palmira y las frutas y las verduras son de unas mujeres cabezas de hogar de aquí del corazón del valle, de Tuluá. ¿Cómo ha sido el acompañamiento de carabineros con ellos? Bueno, llevamos con el programa más de seis años apoyando a las familias campesinas, colaborándoles a realizar proyectos y de esta manera a comercializar el mismo producto para que no haya intermediarios y como les dije antes ellos puedan tener un mejor ingreso, una mejor calidad de vida. Las personas fueron acudiendo al lugar hasta dejarse tentar por medio de una degustación que lograba convencerlos de comprar y apoyar los productos que realizan en el campo. Delicioso, es muy natural, es orgánico y estamos de una vez colaborando y ayudando a los campesinos de nuestra tierra. Muy rico, yo llevo el de vino tinto, delicioso, dulcecito y lo más importante que viene del campo. El grupo de carabineros seguirá abriendo estos espacios para promocionar y vender el resultado del esfuerzo de todos los campesinos del centro del valle. ¡Gracias!